Música ¿Por qué te fuiste mujer y me dejaste sola y triste sin decirme ni un adiós? Yo no pierdo la esperanza que tú tienes que volver y tienes que pagarme bien como te he pagado yo Desde el día que tú te fuiste no tengo vida tranquila estoy entregado a licor Por la herida que me hiciste prendecita de mi vida tengo este horrible dolor Corazón, corazón, corazoncito Con razón es que sufre mi amorcito Corazón, corazón, corazoncito Corazón, corazón, corazoncito Con razón es que sufre mi amorcito Corazón, corazón, corazoncito Corazón, corazón, corazoncito Mi corazón está de duelo desde el día que tú te fuiste todo se martirizó Sé que te fuiste por los celos ya me han dicho que no vuelves a venir donde estoy yo ¿Por qué no? Porque no vienes mi vida para que cures la herida por favor denme clemencia Mi alma vive resentida corazón, corazoncito desde el día de tu partida Está acabando mi existencia Corazón, corazón, corazoncito Con razón es que sufre mi amorcito Corazón, 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 corazoncito Con razón es que sufre mi amorcito Corazón, corazón, corazoncito 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 Gracias.